¡Ninja, cuidado! Esos ranks te harán picadillo si no estás listo. ¡Haz los pedazos! ¡Intenta saltar esta brecha! ¡Ninja, cuidado! ¡Ninja, cuidado! Para subir paredes corriendo salta a la pared y sigue pulsando hacia delante para subir. ¡Ninja, cuidado! ¡Ninja, cuidado! ¡Ninja, cuidado! ¡Ninja, cuidado! ¡Ninja, cuidado! ¡Ninja, cuidado! Para correr a lo largo de esta pared salta a la pared y empuja hacia la derecha y hacia adelante. ¡Ninja, cuidado! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.